Hola chicas, mi nombre es Carlota, y hoy vengo a hablaros un poco sobre el curso de costura Premium, y me imagino que si estáis viendo este vídeo es porque estáis interesadas en este curso y queréis más información sobre él, y en este caso, habéis llegado al sitio adecuado, porque en este vídeo, os contaré todo lo que necesitáis saber antes de comprar el curso. Así que quédate hasta el final de este vídeo, y si este vídeo te ayuda, suscríbete al canal y deja tu like. Así que hoy voy a compartir contigo aquí, información muy importante que necesitas saber sobre la costura Premium, pero antes, tengo una advertencia muy importante que hacerte, si realmente vas a comprar el curso, asegúrate de estar en el sitio oficial, para no correr el riesgo de perder tu dinero, caer en una estafa o algo por el estilo, y para ayudarte, te pongo el link del sitio oficial aquí abajo, en la descripción del vídeo, también te lo dejaré en los comentarios fijo para que lo veas. Fácilmente. Y te estarás preguntando si el curso de costura Premium es bueno, y si realmente vale la pena, y mi respuesta es, sí. Merece mucho la pena porque el curso es genial, porque aprenderás todo el proceso de confección de ropa, desde cómo tomar tus medidas y preparar los patrones base, hasta cómo modificarlo según el diseño que quieras conseguir y hasta los procedimientos necesarios para montar una prenda superior. Además, también aprenderás a trastear con las máquinas de coser y a realizar diferentes tipos de acabados profesionales, como dobladillos y escotes, todo ello para que puedas crear tus primeras prendas. Así que si te fascina el mundo de la moda y el arte textil y quieres aprender para poder trabajar con ello, este curso es perfecto para ti, porque al finalizar el curso serás capaz de realizar cualquier tipo de ropa, explorando tu creatividad y materializando todos tus diseños. La costura Premium es uno de los cursos más buscados del 2023, porque es el mejor curso de costura de Latinoamérica, tiene una gran evaluación con muchos testimonios de alumnas satisfechas, que después de aplicar todo lo aprendido en el curso, abrieron su propio negocio de modelaje y costura, y están ganando mucho dinero trabajando de lo que realmente les gusta. Al adquirir el curso tendrás acceso inmediato para comenzar a estudiar y poner en práctica todo el contenido y al finalizar, recibirás tu certificado de aprobación para que puedas utilizarlo como desees. Pero si no te sientes identificado con el curso, tienes hasta 7 días para estar solicitando la devolución de tu dinero que te será devuelto automáticamente. Así que eso es todo, si usted tiene alguna pregunta por favor deje un comentario y voy a responder a ellos. No olvides que el enlace a la página oficial está en la descripción de este vídeo, gracias por verlo y hasta la próxima. Gracias. Gracias.